¿Dónde eres? De Madrid. A ver, inglés y francés lo tengo ahí. Puede que consigas tener SIDA. No, no. ¿Estás de coña? No. Que si a ti una chica te besara de repente, ¿qué harías? ¡Que no ha sido él! ¡Que no ha sido él! ¡Que ha sido el vecino! ¿Pero qué vecino? ¿De qué me estás hablando? Una chica. Sí, una chica, una buena chica. Que te caiga bien. Si de pronto te diera un beso... A mí es que las chicas no me gustan. Bueno, a mí tampoco, pero alguna vez me lo has pensado. ¿No? No. El vecino de arriba. Que se enfadó porque no le dije que estaba casada. ¿Y qué le importa al vecino de arriba que tú estés casada? Pues porque últimamente está siendo muy amable conmigo y... Estoy empezando a cabrearme. ¿Me puedes contar qué coño ha pasado? ¿Tú quieres unriarte conmigo? Yo. ¿Tú quieres unriarte conmigo? No, digas tonterías. No sé, me había parecido. No, era solo preguntar. Oye, que a mí no me importa, eh. Que si tú te quieres enrollar conmigo a mí no me importa. Ah, no. Pues que yo creo que le gusto al de arriba. Y él se ha pensado que él a mí también y todo se ha liado y una cosa ha llevado a la otra y... Y te has enrollado con el vecino de arriba. No, no, no. ¿Y por qué te ha puesto la cara así? Por eso mismo, porque no me he liado con él. ¿Quieres venirte a casa a tomar la última? Es muy tarde, ¿no? Por eso vienes, te quedas a dormir, dormimos juntitas. ¿Ya me entiendes? Lo estás diciendo en serio. ¿Te lo habías tragado? ¿Qué? ¿No pensarías que lo decía en serio? Casi me lo trago, tía. Venga, anda, ¿otro chupito? Vale. ¿Otro chupito? A ti nunca te ha pasado ese ir por la calle y que de repente te quedas mirando a alguien. Y que ese alguien se te queda mirando. Que te cuesta apartar la mirada, como un imán. Te quedas ahí clavada como... No sé. ¿Y qué piensas? Joder, tengo que entrarle. Tengo que entrarle como sea. Pero que no lo haces. ¡Qué tontería! El tío coge y se va. Y piensas... Joder, qué gilipollas. Ya nunca le vuelvo a ver. ¿Y si esa era la persona más importante de tu vida? ¿Nunca te ha pasado? A mí sí, tres veces. Y nunca lo voy a olvidar. La primera, en Ciudad Real, de donde soy yo. La segunda, en un tren. Y la tercera... Ahora. Bueno, no sé. A lo mejor te estoy molestando. Yo es que creo mucho en estas cosas, ¿sabes? En el destino. En que las cosas pasan porque tienen que pasar. Y que hay personas que están hechas la una para la otra. Y que casi nunca se encuentran. Pero si se encuentran... ... ... ... ... Bluebirds fly